Mario Cuba y Katherine Winder dejaron en alto el nombre del Perú, logrando la medalla de oro en el campeonato internacional de badminton realizado en Chile. La dupla peruana venció en la final de mixtos a los brasileros John y Vicente con un marcador de 21-18 y 21-16 en 23 minutos de juego. En esta misma modalidad se alzaron con la medalla de bronce Martín del Valle y Daniela Macías, tras derrotar a la pareja brasilera Artuso y Silva por dos sets a cero. La pareja, integrada por Andrés Corpancho y Luz María Sornosa, consiguió la medalla de bronce al vencer a los guatemaltecos Solís y Sotomayor por sets corridos. Incluso en el Panamericano el año pasado, el Panamericano de badminton nada más, que fueron los mismos jugadores que van a jugar en Toronto, exactamente los mismos, conseguimos dos medallas de bronce. Creo que con un buen entrenamiento y una buena preparación podríamos obtener quizás algunas medallas más.